Ediciones para todos, vamos a nuestra Escuela de Oración número 157, parte 2. El tema lo hemos llamado La Batalla de la Fe. Debes aprender a batallar tu fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque Dios es compasivo, no se mueve por compasión. A Dios lo mueve la fe. Esa es la moneda con la que se hacen transacciones con el cielo. Tú no puedes alcanzar nada de Dios por tus obras. Ni por sentirte víctima. El reino de los cielos se hace violento y los valientes lo arrebatan. Ese arrebatamiento no es otra cosa que el ejercicio de una fe sólida y férrea. Y aprendíamos hace ocho días en nuestra primera parte sobre la batalla de la fe. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 dice así la palabra. Leemos estos dos versículos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo le está hablando a su hijo Timoteo. Y le está hablando del peligro del amor al dinero. No es ese nuestro tema de hoy exactamente, pero nos lleva hacia donde el apóstol quiere conducirnos. El gran peligro que presenta Pablo es que el amor al dinero te puede traspasar de dolores. ¿Por qué el dinero te traspasa de dolores si tú le pones su corazón? Más allá de todo lo que te puede brindar en pecado el dinero, hay un peligro que es el que Pablo le quiere decir a Timoteo. Y es que el amor al dinero te extravía de la fe. Cuando tú pones el corazón en el dinero, lo primero que se va a sentir en tu interior es tu fe. No se olviden que les dije que la fe era la moneda con la cual podemos comprar y hacer transacciones en el cielo. No olvides que lo dije antes que la fe es como una moneda en la que podemos hacer transacciones con el cielo. Cuando tú escoges el dinero, pierdes la oportunidad de tener el cambio del cielo que es la fe. Lo que Pablo le dice a Timoteo es el peligro entre el tener y el creer. Teniendo pensamos que no requerimos creer. Pero el éxito de un buen creyente es creer, no tener. Mientras el creer te da la oportunidad de tener, el tener te roba la esencia del creer. Esta enseñanza del apóstol Pablo nos conduce en el siguiente versículo y en adelante a hablar de lo que es la batalla de esa fe. Todos quisiéramos tener, no solo por comodidad, sino para no depender de la fe. Porque depender de la fe, aunque es seguro en el espíritu, es una lucha continua, porque para tú actuar en la fe, tienes que caminar en la duda. Perfecto, muy bien. La lucha de la fe se hace difícil porque te toca transitarla con la duda. Hay gente que dice, yo creo en lo que tengo. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual tú crees en lo que Dios dice y el diablo se asegurará de que no veas nada de lo que Dios te dice. Entonces enfrentas una batalla. Las circunstancias que te dicen algo. Y Dios que te dice lo contrario. Y esa lucha interna, Pablo la llama la batalla de la fe. Una batalla que es el único camino a vivir la vida sobrenatural que la palabra nos promete. En toda batalla tú ganas o pierdes. Librando una batalla puedes ganar, en la batalla de la fe puedes ganar o perder. Pero si no libras la batalla, vas a ser traspasado de muchos dolores. Así que yo prefiero pelear con el peligro de perder y no estar sin pelear sabiendo que ya he perdido. Ahora, en la batalla de la fe hay algo que es muy importante. Mire que le estoy dando más de lo que le di hace ocho días para premiar a los que están hoy aquí. Hay algo muy importante en la batalla de la fe. Tú libras una batalla. Y la pierdes. ¿Cuánto han perdido alguna batalla de la fe? Tú la libras. Y la pierdes. Pero hay una ley. Todo lo que tú pierdes en la batalla de la fe te lo abonan para la siguiente. Te lo abonan para la siguiente. Como cuando los que tienen el rollover del teléfono, ¿no? Que dicen, termino el ciclo y me lo abonan para el siguiente mes, ¿no? ¿Sí les pasa eso? Así es la fe. Tú peleas. Y pierdes. No obtienes nada. Al otro día vuelve otra batalla de fe. A ti te abonan todo lo que invertiste en la batalla interior y tu fe sigue creciendo. Aunque has perdido aparentemente una batalla, sigues compitiendo por otra más grande. Pablo le da algunas claves a Timoteo para librar la batalla de la fe. Versículo 11, en la primera parte dice, Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Veíamos que lo primero para vencer en la batalla de la fe es aprender a huir de ciertas cosas. Hay algunas cosas que debes sacarlas de tu vida para que la batalla de tu fe pueda vencer. Cuando tú estás peleando y estás rodeado de la gente inadecuada y cargando lo que no debes cargar, te haces muy lento en la batalla. Es por eso que tienes que huir de personas. Tienes que huir de circunstancias. Tienes que abandonar ciertas cosas que te son improductivas si quieres vencer en tu batalla de la fe. Personas. Influencias. Ambiente de pecado. Gente que te genera duda. La confianza en ti mismo. Todo eso debes dejarlo para que la fe pueda triunfar en tu vida. Ahora, después de dejar, lo segundo que Pablo le dice a Timoteo está ahí en la segunda parte del versículo 11. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Después de abandonar lo que tienes que abandonar, Pablo dice, ahora Timoteo, ahora ocúpate de seguir estas coordenadas que son vitales para tu verdadera victoria de la fe. Ten cuidado porque la religión nos enseñó a huir de todo pero no nos dice hacia dónde nos dirigimos. La religión nos saca del mundo y nos encierra en la iglesia. Y para mucho la iglesia es un buen lugar para no tener que pelear la batalla de la fe. Pero cuando tú dejas algo tienes que poner la mirada en lo que Dios te está diciendo. En tu batalla por la fe no pierdas de vista la justicia. Tu fe jamás legalizará lo injusto. No creas que porque tiene fe Dios va a llamar justo a lo que tú, Dios va a llamar justo lo que es injusto. Mientras peleas la batalla de la fe no pierdas de vista la piedad. La fe no justifica tu crueldad con otros. La fe tiene que volverte alguien piadoso. alguien que tiene misericordia de los demás. Lo tercero que no puedes perder de vista es la misma fe. La batalla de la fe es una fe por milagros. Pero hay otra fe que es la fe de tus principios espirituales. Tu fe de milagros no puede robarte tu fe de principios. No puede ser que cuanto más fe tenga menos cristiano seas. Así que en la batalla de la fe asegúrate de mantener tus principios los principios de la fe cristiana. Lo cuarto que Pablo dice que no podemos perder de vista en nuestra batalla es el amor. Una fe poderosa para milagros no nos exonera de tener que amar. La fe se ve linda cuando hay amor en quien la tiene. Si tu fe ha crecido y tu amor ha disminuido tú estás decreciendo no estás creciendo. la fe es un don de Dios el amor es la esencia de Dios. Cuando tienes fe tienes el poder de Dios cuando tienes el amor lo tienes a Él. Lo quinto que no puedes perder de visión cuando estás en la batalla de la fe es la paciencia. Por más que tenga fe tendrás que aprender a esperar los tiempos y sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Y el último de las metas que no podemos perder de vista dice Pablo es la mansedumbre. Jamás pienses que porque tienes fe ahora puedes manejar las cosas como a ti te place y según tu forma. La fe no puede autorizar tu descontrol tú tienes que mantener un control de tu vida. Así que hay unas cosas que hay que dejar hay otras cosas que hay que seguir. Lo tercero que dice Pablo en esa batalla de la fe es que la batalla de la fe hay que pelearla pero la llama la buena batalla de la fe. Lo tercero es que hay que aprender a pelear las buenas batallas de fe. No todo lo que tú quieres conseguir es una buena batalla de fe. Tú podrías dedicarte a pelear por la fe cosas que al final Dios no quiere que tú tengas. Usarías la fe como un instrumento y cuando obtienes el premio Dios te dice yo no estoy interesado en que tengas eso. Uno tiene que aprender a escoger las batallas que debe pelear. Si a mí me sale un hombre de dos metros y me ofende yo voy a tratar de evitar esa confrontación porque las apuestas están dadas para el hombre lo más posible es que él me pegue a mí me aporreada yo voy a tratar de arreglar por las buenas voy a intentar a lo más posible porque esa batalla no me conviene yo llevo la de perder hay gente que escoge las peores batallas y voy a ponerles ejemplos duros una muchacha ve un muchacho drogadicto padre dame ese hombre yo lo regenero no escoja una batalla donde usted lleva la de perder ese drogadicto hay que salvarlo deje que la batalla la pelee el pastor con la familia de él usted no hombres tratando de regenerar una mujer porque tiene bonitas piernas con el peor corazón del mundo es una batalla que para qué la peleas podrías conseguirte una batallita que sea menos dura pero usted escoge sus batallas asegúrese que está peleando la buena batalla de la fe no sea que usted esté peleando por algo que lo único que va a hacer es desgastarlo lo cuarto que dice el apóstol Pablo está más adelante dice echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado en la batalla de la fe nunca sueltes la vida eterna lo que tú estás batallando no es más importante que la salvación que te han dado por eso todo lo que te separa de la vida eterna sácalo de tu camino así estés peleando batallas de fe usted sabe cuánta gente está en el mundo perdida habiendo sido grandes creyentes porque decidieron pelear la batalla que no era la de ellos mientras se esmeraban por pelear batallas de fe ellos cometer un error descuidaron su vida eterna Mateo 16 26 dice que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma ok este es el número cuatro ya vamos para lo de hoy quinto estamos bien estamos todos enchufados ya vimos cuatro vamos adelante ok batalla de la fe lo quinto que Pablo dice dice Pablo habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos la batalla debe hacerse bajo una confesión correcta de labios esta no se la había alcanzado a enseñarnos hace ocho días no no la enseñe esta ok la palabra confesión es la misma palabra profesión ya les había enseñado eso si ya les había dicho usted dice profesar la fe es confesar la fe así que si tú quieres vencer en la batalla de la fe pon en tu boca las palabras adecuadas hablábamos la semana pasada que cuando tú confiesas hay muchos testigos a tu alrededor cuando tú estás hablando Satanás te oye los demonios que te envía también te están oyendo la gente que te rodea está escuchándote los ángeles también te oyen y hasta tu propia alma te está oyendo por esto tu confesión es importante tu confesión o profesión de labio le dice al diablo lo que tú estás creyendo y con eso le estás diciendo lo que tú no vas a aceptar que haga contigo cuando tú hablas estás hablándole a la gente que te rodea y con eso estás quitando todo efecto de duda a través de otras personas el diablo activará gente que tú amas para decirte mentiras pobrecito como te ha tocado de duro tú tienes derecho a decir como Jesús apártate de mí satanás pobrecito el que no conocía a Jesús yo no pobrecito yo estoy en el camino de una gloria y por más que me vean pequeño mi postre de estado será grande dice la biblia ¿cuántos creen eso? pero hay que confesarlo necesitas ponerlo en tu boca tú no puedes confundir los ángeles cuando tú confiesas con tus labios los ángeles están oyendo a un príncipe de Dios mientras tú no entiendas que tú tienes la autoridad de un jefe tú eres el jefe de los ángeles tú eres el hijo de quien los creó cuando tú hablas los ángeles interpretan tus declaraciones como ordenanzas que vienen del trono de Dios así que tú estás en una batalla y tú dices esto se perdió los ángeles dicen démosle la vuelta a la u y devolvámonos que aquí no hay nada que hacer dijo el jefe pero si tú activas los ángeles y confiesas con tus labios Dios me va dar la y el ángel mira al otro y le dice a trabajar mi hijo que este hombre está desconfiado en lo que nosotros hacemos ahora y no te olvides también que cuando tú hablas le estás hablando a tu alma tú necesitas confesar la palabra para que tu alma aprenda a creer hemos aprendido ya en otras ocasiones que al alma se le dan órdenes alma mía solo en Dios confía a tu cobardía hay que darle órdenes que te pasa Rubén ubícate que pasa con lo que predicas es hora de que lo actúes y el alma por dentro se conmueve wow estoy profetizando a mi alma incrédula por la palabra de Dios en mi vida esa es una forma de ganar la batalla de la fe ok versículo 13 y entramos al punto número ya ya hoy punto número 6 ok versículo 13 te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato escúchame esto la batalla de la fe aprende a conocer y reconocer la autoridad en cada lugar el término autoridad es básico para toda la acción de la fe cristiana tú necesitas conocer las autoridades para saber cómo batallar o cómo alinearte con las autoridades que Dios pone tú te imaginas en una calle oscura y entonces tienes miedo has visto ladrones en la esquina y ves que viene alguien en medio de la noche y comienzas a insultarlo a decirle déjeme que yo puedo solo no se meta ocúpese de lo suyo no se meta en lo que yo estoy haciendo yo sabré qué hago y el que está ahí en la oscuridad le dice ok señor siga y en la esquina te están esperando cinco maleantes y tú apareces solito miras para atrás al que insultaste y ya no lo ves lo que tú no sabes es que ese era un policía que te hubiera podido salvar de lo que te venía más adelante en la batalla de la fe tú tienes que estar alineado con la autoridad porque de allí viene la ayuda y la ayuda viene no porque la autoridad te pueda ayudar como tal sino porque fue puesta por quien te ayuda a ti que es Dios que dice el apóstol Pablo en este pasaje está hablando de la buena profesión o confesión de Jesús ante Poncio Pilato Jesús nunca habló cuando lo estaba en su juicio no le contestó a nadie una sola palabra hasta que estando ante Poncio Pilato el hombre de autoridad Pilato le dijo tú eres el rey de los judíos y fue la única vez en que Jesús respondió es más lo hizo con autoridad pero lo hizo con sujeción le dijo tú lo has dicho porque Jesús le contestó a Pilato porque ese hombre tenía una autoridad ese mismo hombre le dijo a Jesús que él tenía el poder para liberarlo o para matarlo y entonces Jesús explica le explica a Pilato le dice tú no tendrías ese poder si no te viniera de arriba es decir no creas que yo estoy buscando tu favor yo estoy buscando el favor del que te puso a ti en este gobierno humano la confesión de Jesús es una confesión pública de respeto a la autoridad porque viene de Dios cuando tú batallas en la fe tienes que alinearte con la autoridad porque es alinearte con Dios alguien que batalla en la fe no puede darse el lujo de examinar si la autoridad es buena o es mala si es injusta solamente reconoce la autoridad y confía en el Dios que la puso y que la puede quitar la fe nunca te dará razones para ser un rebelde todo acto de rebeldía va contra la autoridad por lo tanto daña la fe cuántos muchachos locos en las iglesias han firmado su pena de muerte espiritual porque habiendo recibido fe creen que pueden desafiar la autoridad de Dios y algunos dividen iglesia y se van para un garaje y reúnen treinta personas después cincuenta después doscientos se vuelven más grandes que aquellos a quienes se rebeldizaron y entonces dice Dios está con nosotros y ve que Dios no estaba allá no sabe que lo que está haciendo es poniéndose la soga en el cuello porque cuando el diablo apaya aparetarlo no tendrá quien lo ayude y entonces dirá Señor ayúdame estoy en un caos y Dios le dice tu bendición está en el lugar donde insultaste allá está tu lugar allá te podría ayudar aquí no te puedo ayudar porque sería pisotear mi autoridad y muchas de esas personas terminan mal destruyendo la vida de otros destruyendo un buen llamado y un buen ministerio porque no supieron respetar la autoridad escúchame cuanta más fe tengas tú más debes sujetarte a tu autoridad porque escúchame lo que te voy a enseñar fe sin autoridad es un fracaso espiritual tú puedes tener fe para mover los montes para hacer todo pero si no hay el amor y el amor es lo que te impide ser rebelde tú serás como un metal que resuena ¿ha visto cuántos ministerios resuenan wow poderoso eso es grande se salva miles suena 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 pero el tiempo pondrá la medida exacta la batalla de la fe sabe de autoridad tu fe no te puede hacer un rebelde así tengas causa que yo lo hago por el Señor que yo lo hago por el reino puedes estar haciendo la obra de Dios bajo los parámetros del diablo que es la rebeldía así que en la batalla de la fe tú debes alinearte a la autoridad pero ¿cómo me voy a sujetar a esa autoridad que no hace bien? el pastor no está haciendo las cosas bien estoy seguro que ese pastor es mejor que Poncio Pilato que mató a Jesús y Jesús de todas maneras lo respetó todas esas condiciones de evaluar la autoridad son simplemente formas de legalizar la rebeldía la evaluación de la autoridad son formas de legalizar la rebeldía aclaro estoy hablando de esto no porque aquí yo vea rebeldía porque hay pastores que hablan de esto para sanar la iglesia yo estoy haciéndola para fundamentarla aquí yo no he visto rebeldía pero asegúrate de que tu fe no esté incitando a tu autoridad contra ti porque se te cerraría el canal por donde la fe te produce el fruto del cielo vamos con el número 7 versículo 14 dice Pablo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la batalla de la fe requiere o está ligada a una conducta de santidad de vivir sin mácula sin nada que te recriminen tú no puedes escudarte en la fe para perder la santidad cuanto más batallas la fe más debe crecer Cristo en ti estamos cansados de usar la fe como un instrumento para gente sin control y con dominio sobre otros gente soberbia porque tiene fe gente que pisotea a los hijos de Dios yo he visto hombres pecando en adulterio y fordicación y creen que no pasa nada porque son hombres de fe y sabe esos hombres ganan muchas batallas de fe las batallas de otros se sanan con la fe de esos degenerados y sinvergüenzas otros son bendecidos por esos hombres sin santidad pero la batalla de la vida de ellos la pierden porque sin santidad nadie verá al Señor y cuando dice nadie verá al Señor ya saben ustedes no es verlo en la eternidad sino nadie lo verá en su vida obrando la batalla de la fe no requiere de armas carnales la batalla de la fe requiere una actitud de santidad y de sujeción a Dios tú no vas a vencer la batalla de la fe con armas carnales sino con un carácter sujeto a Dios en la batalla de la fe tú te enfrentas a fortalezas mentales que son las que te generan la duda en que Dios lo hará cómo puedes vencer esas fortalezas mentales escúchame cuando tú tienes pensamientos destructivos tú tratas de esquivarlos cambiando de ambiente sácame a pasear le dice la esposa porque estoy como aburridita y entonces ella siente como que hay un descanso en su mente con la fe no puede pasar eso cuando a ti te atacan la fe aquí no te sirve irte a cine ni salir a pasear ni salir a comer nada eso te sirve ahí las armas que tú necesitas son las espirituales para destruir la fortaleza fortalezas que están en tu mente la batalla de la fe tú tienes que meterte con Dios a pelear tu propia batalla a buscar las herramientas a destruir las fortalezas de pecado que te hacen vulnerable ante el diablo así que para vencer en esta batalla se requiere una vida de una conducta de santidad muchas veces estás peleando tu batalla de la fe estás jalando tu milagro y nada que cae y allí en medio de tu lucha de tu batalla aparece una tentación y el diablo te hace olvidar la batalla de la fe te concentra en tus deseos te concentra en lo que te ofrece el pecado se te olvida que estás en una guerra y sabes terminas cayendo y cuando caes no creas que el diablo dice te hice pecar pecador sucio cochino eso no te dice sino que te dice te acuerdas lo que estás esperando hoy lo acabas de perder hoy me lo acaban de entregar a mí porque has caído en muchas de las tentaciones se está jugando el destino de nuestro milagro y por un descuido en mi actitud de santidad mi milagro puede perderse lo que era para mí como un hijo de diablo se va para un hijo del diablo para destruirlo a él ese trabajo esa acción eso que estoy esperando de milagro se lo lleva a otro que lo va a usar para mal de él la razón el acusador tuvo toda autoridad para robarse lo mío porque yo le di la oportunidad estamos hablando de la batalla de la fe y el versículo 15 nos da la número 8 la clave número 8 son 64 ok número 15 versículo 15 dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores diga conmigo esa frase diga a su tiempo diga conmigo a su tiempo dígalo otra vez a su tiempo el punto número ocho es que la batalla de la fe tiene un tiempo para su cumplimiento cuando tú oras el cielo se te abre Dios ordena tu bendición pero hay un tiempo determinado para que haga aparición ese milagro que ya te fue concedido uno de los grandes enemigos en la batalla de la fe es la ansiedad por querer tener ya lo que Dios tiene un tiempo para darme la fe está basada en la palabra y la palabra es una semilla y la semilla tiene que sembrarse y pasar un proceso para que venga su fruto nosotros preferimos el Dios milagrero que sopla y aparece del conejo lo que queremos pero no ocurre eso en la vida espiritual tú tienes que sembrar semillas y creer en esa palabra y como toda semilla hay que regarla y orar por ella y verla crecer y verla que viene pero sin recibir nada todavía claro de ella y esperar el tiempo en que dé su fruto hay de semillas a semillas ustedes me imagino que ustedes recuerdan que a usted no les tocó que le sembraran los frijolitos en en un frasquito de algodón uno en cuatro días ya veía el cosito saliendo y aunque usted no lo crea la semana usted ya tenía un frijol que perfectamente es un frijol y se lo podría comer si usted quiere claro un frijol no llena nadie pero creció rápido hay otras hay otras frutas que usted siembra la semilla y se demora bastante usted siembra una semillita de naranja y usted puede coger miles de naranjas pero se demora añito no crea que las coge a los ocho días y existen frutos secos como por ejemplo el coco y usted siembra eso en esa tierra caliente y de pronto se comen los cocos sus nietos eso se demora para dar ahora que hace la diferencia el tipo de semilla entonces tú estás pidiendo un milagro grandote y quieres que te den el proceso de un frijol no de acuerdo a tu milagro será el proceso de tu semilla hay una frase de Angie que me llamó mucho la atención cuando estamos en todo este proceso de tener nuestro niño alguien dijo ¿por qué una mujer una persona no cristiana lo intenta y tiene el mismo un hijo y por qué una mujer de Dios tiene que esperar diez años para tener el mismo hijo y me acuerdo de la frase de Angie no es lo mismo parir un gatito que parir un elefante una cosa es estar preñado de un elefante y un gatito es diferente cuando tú tienes un milagro grande la concesión de ese milagro se demora más para que pueda crearse ahora Angie decía en esa época cuando nacen los dos también es diferente cuando nacen los dos también es diferente cuando un gatito nace apenas y hace miau apenas pero cuando un elefante es parido y pone el pie sobre la tierra se siente el temblorcito ¿no? es por eso que lo que Dios te va a dar a ti es muy grande y requiere procesos pero cuando tu batalla de fe te dé el resultado que estás esperando se va a sentir el golpe en la tierra de lo que tú has traído por eso no puedes desmayar tu milagro requiere de tiempo no es Dios quien requiere el tiempo sino tu milagro para que pueda formarse en torno a tu fe es por eso que la fe siempre va acompañada de la esperanza dice la Biblia tú crees por lo imposible y terminas esperando sin ver nada a veces se espera viendo todo lo contrario a lo que estás esperando que hacer en ese momento me consuelo con la esperanza hay un tiempo para mi milagro sabes que le dice Dios a Abraham y se lo dijo a Sara una frase que hay que saber entenderlo le dijo y en el tiempo de la vida yo vendré a ti y tendrás un hijo no es el tiempo de la vida que es el tiempo de la vida no dice no sería que refería a los nueve meses de no sé si se demoró años para cumplir la promesa diez años el tiempo de la vida que es el tiempo de la vida es el momento en que todo está listo para ver lo que Dios te ha concedido el tiempo en que tú y tu entorno están listos para cargar el peso de gloria que tu milagro te trae mientras esperas el tiempo de la manifestación de tu milagro sin tu saber comienza a manifestarse en ti cambios de carácter la espera nos madura la espera nos genera autoridad y dominio esto se parece al famoso hombre a quien un hombre el jefe le dijo necesito que hagas un favor por mí quiero que empujes esta piedra que pesa toneladas y me la empujes de aquí hasta el río empújala y el tipo dijo pero eso ni con un bulldozer quien va a poder mover esa piedra hazme un favor empuje esa piedra y el hombre obedeció y comenzó a empujar la tierra usted sabe que se movía nada un día empujándola dos días empujándola tres días empujándola una semana empujándola eso no lo movía ni un ápice pues una piedra inmensa un mes empujándola y el tipo seguía ¿qué hago? sigue empujando dos meses empujándola no se movía ni un poquito tres meses empujándola seis meses empujándola pero ¿qué estoy haciendo aquí que empuje la piedra? y siguió empujando la piedra un año al año le dijo estoy aburrido usted me tiene como un tonto empujando una piedra que nunca se mueve ¿qué gano con empujar esta piedra si no le he podido mover ni un ápice? y le dijo no han movido la piedra pero mírate al espejo ¿cómo están tus brazos ahora? después de un año te dio unos músculos formidos y fuertes porque a veces Dios te pone a empujar no para que muevas sino para que crezcas en tu espera Dios está formándote a ti antes de mover la piedra que tú quieres mover dale fuerte ese aplauso al Señor punto número 9 en la batalla de la fe de Pablo a Timoteo en su enseñanza 16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén toda batalla de fe tú la enfocas en ganar algo en obtener algo en bajar algo pero espiritualmente tu batalla de la fe tiene un solo objetivo espiritual glorificar a Dios que Él sea glorificado en tu incapacidad en tu espera en tu confianza en tus tiempos de desespero pero que sigues esperando mientras tú libras la batalla de la fe asegúrate que estés buscando la gloria de Dios en verdad y no simplemente tus caprichos religiosos mientras peleas la batalla de la fe examina las motivaciones de tu corazón para estar seguro que lo que buscas va a glorificar a Dios las circunstancias que tú vives y por las que peleas apenas son una excusa para que Dios muestre su gloria el objetivo no es lo que tú vas a recibir sino como Dios se va a glorificar con lo que tú recibes es por eso que antes de salir a pelear una batalla de la fe examina tus motivaciones asegúrate que el libertador y el héroe en tu lucha sea Dios y no tú porque la batalla de la fe quiere glorificar al autor y al consumador de la fe su nombre es Jesucristo mientras peleas por tu milagro mientras te esfuerzas por él mientras sigas creciendo mira dentro de ti examina tus motivaciones y yo estoy seguro que a ti te ha pasado lo que a mí me ha pasado muchas veces peleo batallas de fe estoy librándolas empiezo a mover circunstancias a mi favor y el Espíritu Santo comienza a examinarme y yo sigo orando y yo sigo esperando y el Espíritu me sigue examinando hasta que algún día termino rendido en su presencia y termina el Espíritu convenciéndome que lo que pido es para nada importante para el reino y termino diciéndole ¿sabes? entrego mi milagro es un capricho no es nada que yo necesite debe haber algo más grande que tú tienes y lo abandonas y entonces Dios te muestra un nuevo milagro más grande y mientras empieza a pelear por el milagro grande como una añadidura Dios te da el pequeñito por el que estabas llorando porque Dios quiere examinar nuestro corazón Dios no nos niega algo porque Él sea tacaño sino porque nos conoce como el niño que pide un cuchillo y no se lo puedo dar Él cree que sí puede usarlo ¿usted se imagina a Judá con un cuchillo tratando de quitar un tornillo de un juguete? ¿puedes imaginar a Judá con un cuchillo tratando de quitar el tornillo de un juguete? en la cabeza de Él dice que eso es fácil es solo hacer así pero usted y yo sabemos que no va a quitar el tornillo va a quitar un dedo así es Dios y ahí estás tú orando por fe dame el cuchillo Señor dame esto que estoy pidiendo lo reclamo por la palabra en el nombre de Jesús Satanás quítate de mi camino y Dios está hey 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 la motivación de adentro no es seguro lo que estás pidiendo pero Padre dámelo papi ore por mí que ese milagro está que cae déme una palabra papi que yo sé que será hecho y yo voy y digo si Padre hazlo ahora mismo mira a este hijo de fe y me voy a orar y el Espíritu Santo dice ¿cómo le voy a dar eso? se va a acabar con él se corta el dedo como tu hijo mejor ayúdame a desenfocarlo de la testarudez que tiene para poder darle lo que él necesita un atornillador bueno examinemos nuestras motivaciones la batalla de la fe siempre busca la gloria de Dios hay una actitud evangélica que es muy dañina y fea en términos de fe y está envuelta con el famoso testimonio venga hermano cuéntanos su testimonio y desde que suben al púlpito suben así vienen a contar la supremacía de su fe así no se libra la batalla de fe la batalla de la fe te dejan cansado te dejan vendido es más tú tienes la corona en la mano pero tú llegas de rodillas hasta lo último te lo han sacado cuenta un testimonio hermano que me muero no puedo con esto solo Dios pudo hacerlo solo Él me bendijo es para gloria de su nombre ese es un verdadero soldado que ha librado batallas de fe con Dios dale fuerte el aplauso al Señor esta es una escuela de oración nuestro objetivo es enseñarte a pelear por tus milagros un buen intercesor debe ser un guerrero de fe y escúchame acostúmbrate a pelear batallas de fe porque te va a tocar siempre todo lo que tú quieras bajar del cielo tendrás que bajarlo con fe el cambio de tu carácter la transformación de tu familia las bendiciones económicas el milagro de ese hijo medio loco que tienes todas las oposiciones que te salen tú vas a pelear con fe la fe es lo que ha vencido al mundo dice la Biblia tú tienes que volverte un guerrero de fe un hombre una mujer que va a la Biblia toma la palabra la declara con su boca y se dedica a pelear hasta que baje ese milagro y el diablo se te va a parar al frente te va a dar muestras de que es imposible que lo logres verás que retrocedes en vez de avanzar pero tú sigues con tu mirada puesta en el galardón y en esa batalla de la fe verás el resultado en tu vida la palabra dice que nuestra fe es la que vence al mundo tu fe te va a dar las cosas que anhelas y que no puedes alcanzar la fe siempre te enfrentará a situaciones desafiantes escúchame la fe te enfrenta a situaciones temerarias a veces donde sientes que no hay salida y a veces es tan grave que sientes que no hay forma de retroceder ya pero estás metido hasta aquí te toca seguir y esperar en Dios y necesitas librar la batalla escúchame lo que importa es la victoria que Dios te va a dar terminarás desgastado por fuera pero crecido por dentro porque toda batalla de la fe es un gran ejercicio para el Espíritu la grandeza de un cristiano radica en las batallas de fe que ha librado quien es quien es más recordado en la Biblia los guerreros de David que son llamados en la Biblia los valientes de David los valientes de David hombres que contaban su victoria por la cantidad de muertos que habían dejado en la tierra esos hombres batallaron con espadas en su fuerza eran temidos pero sabes el más grande de todos esos era el jefe de ellos David ¿por qué era grande David? por la fe porque él con fe mató un gigante tú necesitas ejercitar la fe la fe es lo que te da crecimiento espiritual la fe es lo que te hace que te alarguen el pantalón así como antes que andaban con pantalón cortico los niños le pusieron el pantalón larguito tú te vuelves adulto en la fe después de librar batallas no creas que sentándote ahí a aprender cositas te vuelves un general de la fe te toca pelear con tus miedos con tus enemigos con el mismo diablo con tus dudas y persistir esperando hasta ver tu milagro y Dios siempre premiará la fe de sus hijos esa fe te da la victoria siempre pero necesitas orar con esa actitud yo quiero que hoy le digamos al Señor yo estoy listo para batallar yo no voy a entregar mi botín por comodidad no voy a cambiar un milagro por una hora de sueño no voy a cambiar un milagro por un descanso no voy a cambiar un milagro por una película de cine yo voy a ver mi milagro mis ojos lo verán y voy a pelear por él yo lo tengo adentro y voy a hacer que sea parido en el nombre de Jesús colócate de pie este es el momento para llenarte de fe de persistencia espiritual levanta tus manos al Señor levanta tus manos al Señor lo verán